¡Ay! ¡Buenas, buenas! Hoy estamos en la calle para hablar de las tribus urbanas. Yo, si me tuviera que definir dentro de una tribu, sería la tribu de gente con pelos de color. No sé si existe tal tribu o no, pero, no sé, me encanta. Y yo no considero que sea una tribu cerrada porque cada vez que puedo que alguien tenga el pelo de color, lo trato de meter en este mundo, que es un mundo hermoso, tiñanse el pelo de color. Y para acompañar estas notas me puse esta súper remera de Uttark que acompaña mi súper estilo de chica con pelos de colores. Vamos a ver qué piensa la gente. ¿Alguna vez fuiste parte de una tribu urbana? No. 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 No, yo tampoco. El anime me gustaba, pero nunca fui otaku. Y calculo que cuando eras joven habré pertenecido a alguna tribu urbana. Es hardcore. A los cruceros. Soy eso. Si tuvieras tu propia tribu urbana, ¿cómo la llamarías y cómo serías? Si yo tendría muchos clones y fuéramos una tribu urbana. Buen punto, buen punto. Seríamos gente media cerrada. Estoy lejos de eso. Ser fan de algún artista, tipo Taylor Swift. Las abuelas que van a tomar una cerveza. No dicen que esa cerveza es mala. Creo que sería algo de música, de rock. No sé, seguramente sería algo muy otaku. Ingenieros. Este muchacho me llena de orgullo. Algo muy cinéfilo, sí, que tenga que ver con El Señor de los Anillos. Lo dijeron en la televisión. Bueno, pero qué interesantes todas estas tribus. Después de todas estas respuestas originales, se nos ocurrió armar una tribu nueva. Que sea la tribu Jam Sesión. Para todas las personas que se quedan despiertas hasta bien tarde para ver Jam Sesión todas las noches y romperla. Así que me hablan por Instagram, me siguen, me contactan. ¿Qué armamos la tribu? Yo la voy a dirigir. Volvemos ya a los estudios de Jam Sesión. Y ustedes hábrenme que vamos a armar la tribu. ¡Gracias! Gracias por ver el video.